¿Qué haremos eso para siempre? Todo tu pasado será borrado, ¿sí? Me aseguraré de que nada te recuerde a él. Lo quitaré de tu cabeza como de tu corazón. ¿Escuchaste? Vamos a comenzar una nueva vida, Gumus. Nos vamos a amar como nadie se ha amado en la vida. Yo no te voy a rebajar como él, te lo prometo. Yo te elevaría a lo más alto. Todos tus esfuerzos por nuestro amor no serán en vano. Por favor, no llores más. Gumus suficiente. ¿No? No.